Esmeralda no entiende por qué José Armando está tan agresivo con ella. Deberías entender que es un escape a mi despecho. Pero el que le va a poner un hasta aquí es el Dr. Lascano. Quiero hablar contigo sobre Esmeralda. ¿Hasta dónde han llegado? Véalo este martes en Esmeralda, a las 8 de la noche. Cuenta Maestra Banamex es la primera, la mejor y algo más debe tener porque todos los demás bancos se la quieren fusilar. Cuenta Maestra Banamex, 10 años de altos rendimientos. No quiere pagar comisiones abusado, lo que más le conviene es la Cuenta Maestra Opción Banamex. Con solo mil pesos, usted puede abrir su Cuenta Maestra Opción. Yo ya escogí la mía, agarre la suya. Esta es una razón más para estar con Banamex. Michelin ha creado la nueva X-Ware. La llanta que brinda el máximo control en lluvia, frío, sol y otras condiciones de manejo. Además, su increíble diseño nos permite ofrecerle 6 años de garantía con kilómetros de traje ilimitado. Nueva X-Ware de Michelin, por todo lo que depende de sus llantas. ¡Hola! Estamos haciendo una pequeña reunión familiar celebrando que me saqué la lotería. Pero primo, pero qué gusto verte, de verdad es pelado, de verdad. Pero primo, mira nada más, qué buen tapuche. Anda, pasa, pasa, pasa. Sobrino, cuánto tiempo sin ver. ¿Y esta qué es? Sorteo magno del 15 de septiembre. Con 130 millones en premios, hasta tus parientes lejanos serán cercanos. Ahí es mi prima. Lotería Nacional es de buena suerte. Este martes de Boca en Boca, Mercurio, finalmente va a estar Mercurio con nosotros. No se lo pierdas nadie. Yo les voy a platicar, yo les voy a platicar que Eugenia Calduro no goza parranche con Zurita. Y unas aclaraciones muy interesantes de Alma Delfina. ¿En dónde están la torroja? ¿Qué estás haciendo? Qué bárbara eres tú. Mercurio, 3.15 de la tarde de Boca en Boca, aquí en vivo y en vivo. Yo, prepárense a Vitoria. Las días, más de Mercurio, aquí en vivo. Mira. ¿Un perro, eh? ¿Cómo que? Ya se está hablando. ¿Qué te pasa? Mira, no es perro. Regina ha sido una mujer intachable. Una esposa íntegra. Y una madre ejemplar. Ahora el destino la ha seducido y algo está a punto de revelarse en ella. Eso que la convierte en amada enemiga tiene mucho que revelarnos. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Ah, la verdad, mi amor, es mejor tener amigos que dinero, ¿eh? A poco. Claro. Ahora la supercuenta sortea 50.000 pesos diarios. Por cada mil pesos que ahorre, recibes una oportunidad de ganar todos los días. Pero, ¿cómo prefieren tener amigos? ¿Quién tocó? El portero. Con la supercuenta ganar es cosa de todos los días. Banco Santander Mexicano. Esta es una propuesta de los jóvenes para cuidar nuestro medio ambiente. Banco Santander Mexicano. ¡Aha! ¡Atención! 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 Este virus es muy poderoso Si usted presenta los siguientes síntomas Habrá que tomar medidas ¿Anda molestando a sus congéneres a cada momento? ¿Se vuelve intolerante con el prójimo? ¿Le da por bailar los ritmos más extraños? Si tiene los síntomas, ha contraído Bacatelitis Tome el antídoto todos los días De lunes a viernes a las 2.30 de la tarde En Bacatelas Cada cabeza es un mundo Pero hay algo que jamás se nos puede ir de la mente A fin de cuentas Somos mexicanos Septiembre, mes de la patria Tenlo en mente Tú eres mexicano ¿En qué crees? Las emociones no tienen límite ¿Qué crees, mi vida? Hemos traído del Salvador a Carmen y su madre Y de más allá de sus deseos ¿Qué crees? Con Talina Fernández Martes y jueves 7.30 de la noche ¡Enhorabuena! Con la más alta protección antitranspirante Speedstep Speedstep Presentas un nuevo y avanzado diseño anatómico Que hace más suaves hasta las últimas aplicaciones Nuevo Speedstep Nuevo Speedstep Insuperable protección en seco En el menú En el menú Dijimos que te la íbamos a cambiar Y ahora será más real Casi podrás tocar y sentir las emociones de la imagen La tercera dimensión llegó a tu casa Te damos tres para que la descubras y ya llevas dos Tus ojos Tu televisión Y la tercera Fabulojos Los únicos lentes 3D De vanguardia De colores De colección Ojos que no ven Con Fabulojos Corazón que nos íntegra La tercera dimensión Búscalos en Telecom Telégrafos En envíos de dinero El giro es mi gallo Gigante Bodega gigante Super gigante Farmacias del ahorro Y Milano Marimar Quiere todo el poder para defender los negocios de su padre ¿Este hubiera un poder firmado por usted, don Gustavo? Lástima que don Gustavo no sepa la verdad Sería tanto como despojar a mi propia hija ¿Hasta cuándo sabrá que ella es su hija? Tal vez este martes en Marimar A las 4 de la tarde Una muy buena noticia A partir de este mes PC Magazine en Español cuesta 3 pesos más ¿Y qué tiene de bueno? Que desde ahora en PC Magazine en Español Encontrarás un CD-ROM por solo 3 pesos más En septiembre Llévate el Corel Draw 7 El Netscape El Antivirus Anywhere Y tu PC Magazine en Español por solo 20 pesos ¡Vaya noticia! Ana Guillermo Ellos viven bajo el mismo techo Comparten los mismos intereses Vamos a jugar un ratito Sin embargo, parece que nunca llegarán a amarse Si alguien aquí sabe el dolor, esa soy yo Todo indica que podrá más la insistencia de Magdalena Tengo aquí que me haga algo para que Guillermo me busque a mí Que la termine Alguna vez tendremos alas Lunes a viernes, 7 de la noche En la familia Próximamente Por salud, hierve el agua Próximamente La conversación Hay películas que son recordadas durante muchos días y son buenas Hay películas que se recuerdan por años y son mejores Pero hay algunas que son recordadas toda la vida y son las consagradas Disfrutalas con nosotros de lunes a viernes a las 12 del día Los hombres Las razas Las naciones portan con orgullo sus banderas Pero de todas ellas solo hay una Que a ti te pone de pie ¿Sabes por qué? Porque eres mexicano Septiembre, mes de la patria ¡Qué orgullo ser mexicano! Dalila quiere acabar de una vez por todas con Adriana ¡Apernuda! Pero será la muerte la que decida quién será su próxima víctima Está muerta ¿Y ahora qué pasará con Adriana? Véalo este martes en Salud, Dinero y Amor A las 5 de la tarde Nunca había vivido un huracán Es tan imponente Pero lo que más me impresionó fue lo rápido que se restableció el teléfono Solo Félix tiene un verdadero compromiso Pase lo que pase Usted cuenta con nosotros Estamos tan acostumbrados a levantar la bocina Que se nos olvida lo importante que es estar comunicados Porque estamos con usted en todo momento En México Telecomunicaciones Se dice Félix Descubramos lo que hay detrás de la noticia Por radio y por televisión Periodismo abierto en todos los sentidos Testimonios de la verdad que está en la calle Un espacio plural y comprometido Donde la inteligencia Colabora Construye Conmueve Aporta Revela Señala Y denuncia Detrás de la noticia TV Y te escucha De lunes a viernes antes que nadie a las 5.30 de la mañana por Q940 AM Radio Y sábados y domingos 11 de la noche por XW TV Todos los fines de semana tú vas a tener más noticias, entrevistas, reportajes Más Y ni conductores, más rincones de México y mascotas Y más Comentarios culturales, aerobics, moda, oficios ¿Quieres más? Más Más al despertar Con todo esto y más en vivo Para disfrutar el fin de semana Próximamente Por XEW TV Hay pastas de dientes baratas Con un sabor que no les gusta Claro, lo barato sale caro Solo Colgate contiene dos floruros y calcio Por eso pone los dientes duros Y en dientes duros no entran cañes Además Colgate está recomendada Por la Asociación Dental Mexicana Y su fresco sabor a menta Hace que su familia disfrute cada cepillada Porque la sonrisa de su familia no tiene precio No se confunda Fíjese bien Que sea Colgate En el mundo agitado en que vivimos Mucha gente se siente cansada O sin energía El mi mayor deseo es que todos ellos Todos ustedes Tengan la oportunidad de conocer la pulsera óptima Tal como lo hice yo Pulsera óptima plus De venta exclusiva en Sanborns O pídala al 420-1020 ¿Por qué seguir sufriendo los terribles efectos del alcohol y otras drogas? Esperando que algo fatal suceda Oceánica Conjuntamente con el Betty Ford Center Te ofrece la solución a ti y a tu familia ¿Por qué esperar más? Con una llamada Juntos encontraremos la solución Oceánica Lugar alejado sobre las playas de Mazatlán, Sinaloa Deja de sufrir y acércate a Oceánica Cuando millones de personas Siguen los mismos pasos Entonces el baile Y la música Se convierten En una expresión de la patria Pero de todos ellos Solo hay uno que a ti Realmente te mueve Septiembre Mes de la patria No pierdas el paso Tú eres mexicano Graciela tiene un carácter muy fuerte Pero su corazón está cada día más débil Ojalá no se muera Porque ahora es cuando su hija más la necesita Vea si reacciona Este martes en María Isabel A las 9 de la noche Abre tus ojos Si a la ropa de tu familia le pasa esto O esto Cámbiate a nuevo Viva Total El primer detergente con fórmula inteligente anti manchas Sí Nuevo Viva Total Tiene el máximo poder para sacar las manchas de hoy Y un tratamiento especial con el que la fibra repere en las manchas del mañana Para darte más limpieza Abre tus ojos a una limpieza viva nunca antes vista Con nuevo Viva Total Con nuevo Viva Total El primero con fórmula inteligente anti manchas Nosotros los fabricantes y prestadores de servicios Hacemos los productos Nosotros los publicistas Trabajamos en ideas para anunciarlos Nosotros los medios de comunicación Nos encargamos de llevar los anuncios Hasta usted Y todos nosotros somos CONAR Y nos comprometemos a procurar que todo lo que se diga en los anuncios sea confiado Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria Yo tenía cuerpo de body Y con tal de bajar Lo intenté Todo Hasta que encontré Molding Body Un método sin esfuerzo Para hombres y mujeres Que sí funciona Y reduce talla No centímetro La rutina de Molding Body Es que no hay rutina Lo coloca alrededor del área que se desea adelgazar Lo conecta y listo A través de un agradable calor A reducir tallas No centímetro Molding Body Llame al 420-1020 Es muy simple Mecánica Popular Pone la tecnología de hoy Al alcance de todo Mecánica Popular En septiembre Te revela las técnicas de los efectos especiales en el cine Mecánica Popular Una revista Último modelo ¿En qué crees? Las emociones no tienen límite ¿Qué crees mi vida? Hemos traído del Salvador a Carmen su madre Y de más allá de tus deseos ¿Qué crees? Con Talina Fernández Martes y jueves 7.30 de la noche Enhorabuena Cada mujer es una historia Mañana me caso ¿Cómo decirle que ya no lo amo? No lo aguanto Me voy de la casa Que se las arregle como pueda No me volverás a poner las manos encima nunca Aunque todo se oponga Mujer Casos de la vida real Porque no es nada fácil Ponerse en los zapatos de una mujer Véalo Lunes, miércoles y viernes 7.30 de la noche El mole auténtico No se elabora a la ligera Es selección cuidadosa de ingredientes naturales Es consistencia Rendimiento para más platos De sabroso mole Lo auténtico Se ve en cada vaso Doña María Nuestro mole Nuestro mole es Doña María El Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Comercio Similares y Conexos de la República Mexicana Citatir Realizará los trabajos de su 38º Consejo Nacional Ordinario Del 31 de agosto al 4 de septiembre En Caribe and Village En las Bahías de Coatulco En el bello estado de Oaxaca Paraíso escondido del Pacífico Mexicano Por una superación social Las manos no mienten Por eso son capaces de expresar A través de pequeñas artesanías La grandeza de los pueblos Pero de todas ellas Solo hay una por la que tú Te aventarías un tronco En septiembre Todo gira alrededor de la patria Una mujer hecha de sufrimiento y de dolor ¿No te atreves a contestarme igualada? Lo único que tiene es su carácter Su dignidad Y su fe en la vida ¿Eres bonita? Le llevo metido en mi corazón Ella no pertenece a ningún mundo Yo te creí más buena ¿Cómo encontrará la felicidad? ¡Hasta hoy la fe! ¡Hasta hoy la fe! Adela Noriega es María Isabel Lunes a viernes 9 de la noche Quiero comprar unos vinos Para la cena de esta noche Voy a buscar la ropa En la tintorería Me gustaría regalarle Un compact disc Para su cumpleaños Voy a llevar el traje Y también los zapatos La cena la invito yo Sería bueno Tener un estereo nuevo Para el auto Para mi próximo viaje Voy a comprar una cámara submarina El programa Membership Rewards Otra manera en la que la tarjeta American Express Lo ayuda a hacer más Fernando Moreno Siempre tiene la respuesta Pero la pregunta es ¿Hasta cuándo podrá continuar estudiando? Con solo 125 pesos mensuales Tú puedes impulsar la educación De un niño mexicano De escasos recursos Asociación Programa Lazos IAP Porque para un niño La diferencia eres tú Buenos días Sabemos que este martes Estará en casa Y si no lo había pensado Lo vamos a convencer Para que se quede con nosotros Y disfrute de una mañana alegre Sí, porque para empezar Vamos a tener un invitado de lujo Cuya voz es llevada al mundo Del talento mexicano Ramón Vargas Desde Alemania Nos presentarán Un proyecto efectivo Y divertido Para curar a niños Con alguna incapacidad Vamos a ser los primeros En visitar la Expo Lisboa 98 Y para cerrar con más música Tendremos el contraste Y la presencia Y bella voz De Alejandra Y todo esto con buen humor Imagínese Al ratito Los mexicanos somos muy dulces Quizá por eso Nuestras tradiciones son tan ricas Y nos dan mucho gusto Porque sabemos muy bien Que nuestra patria Además de orgullo Nos puede llenar de alegrías Septiembre Mes de la patria Qué alegría ser mexicano Algo fantástico pasa Las computadoras están en la cancha Sí Fútbol fantástico Ahora en Internet Tú puedes participar Y divertirte interactivamente Desde tu computadora Conoce las bases La lista de jugadores Inscríbete y dato alineación Consulta las estadísticas Cada vez que lo necesites Haz tus cambios y compra ventas Todo lo que quieres saber De fútbol fantástico Ahora en Internet Fútbol fantástico La intensidad del fútbol en tus manos Ahora Ningún lavatraste corta la grasa tan rápido Como Nuevo Acción Con más poder corta grasa Que arranca Y arranca Y arranca Bacterias y grasa Nada corta la grasa Y elimina bacterias tan rápido Como Nuevo Acción El 90% de las personas Mienten por lo menos Tres veces al día El problema es saber Quien lo hace Y quien no Si quieres saberlo Descubre a lo en él Ah, ¿de verdad? Él nunca miente ¿Y tú? ¿Cómo eres? ¿Te está mintiendo? Averígualo Mi amigo es lo máximo Y yo no ¿Qué piensas de ti? Y en música Garbage El sonido romántico de Jordi La música tecno de Daft Punk Eres 221 Ya está a la venta Costumbre Paisaje Belleza Un recorrido musical Por nuestra patria La Orquesta Clásica de México Y el Coro Amigas de la Música Lo invitan Espectacular concierto 7 de septiembre 18 horas Música y canciones de México Su teatro a la mera Lo espera El 6 de julio Con la reforma impulsada Por el presidente de la república Y apoyada por todos Los partidos políticos Millones de ciudadanos Participaron En unas elecciones Transparentes Y equitativas La nueva composición política Resultado de las elecciones Dará lugar A una nueva ética De corresponsabilidad De todas las fuerzas políticas Tercer informe de gobierno No descansan Hasta llegar al fondo José Martín Zama Eduardo Salazar Juan Manuel Tapia Oscar Hernández Y Guillermo López Nos muestran la realidad De sucesos policíacos Que nos hacen pensar A través del video Este sábado A las 8 de la noche Por XCW Televisión Cada cabeza es un mundo Pero hay algo que jamás Se nos puede ir de la mente A fin de cuentas Somos mexicanos Septiembre en vez de la patria Tenlo en mente Tú eres mexicano En un nuevo día Lo invitamos a ponerse en forma Y conservarse siempre joven Primero con los consejos De una mujer Que siempre luce radiante Elsa Aguirre Después con el espíritu Siempre joven De José Luis Cuevas Seguiremos con el arte De la Compañía Nacional de Danza Y en la música Tendremos dos ritmos Para mantener el equilibrio Rock con equimosis Y Frida Por salud Vierne el agua Nescafé de K Descafeinado Para tomar todo el que quieras Cuando quieras Nescafé de K A cualquier hora No te imaginas que bien estoy aquí Mientras tenga lo más Lo más esencial Empezando por el teléfono, claro Solo el mix Le ofrece la mayor cobertura Con todos los servicios ¿Teniendo con qué comunicarme? Me siento como en casa Porque estamos con usted En todo el país En México Telecomunicaciones Se dice Tendremos Ahora puedes tener un Chevy Con el mejor financiamiento Ven con tu concesionario General Motors Y haz el mejor trato Ahora puedes tener un Chevy Con el mejor financiamiento Ven con tu concesionario General Motors Y haz el mejor trato Este miércoles Vamos a estar con el borrego Y Marichelo Y ya nos van a contar Si se casan Si se pelean o qué Y yo te voy a dedicar De Silvia Pasquiel Y Margarita Isabel Que se están peleando Por un hombre Y yo de unos programas Que se pueden quedar esperando Porque no les van a dar chance Vamos a tener Que a una semana De haber esperado aventurera Llega la competencia Ellos han hecho una promesa Que deben cumplir Que yo voy a Arrecíselo Hasta que yo me muera También Ya haré Porque nuestra hija Sea muy feliz Vea cómo sus vidas Cambiarán por completo Este miércoles En María Isabel A las 9 de la noche Nuevo Shampoo Menem Ahora con delicados ingredientes Que cuidan y suavizan El cabello de los niños De todas las edades Confía en Menem Como tu familia confía en ti No viva de rumores Entédense pero bien De los acontecimientos Más relevantes De México y el mundo Con Abraham Sarudovsky 24 horas de la tarde Lunes abiertos A las 2 de la tarde Por XEW Televisión Cuando millones de personas Siguen los mismos pasos Entonces el baile Y la música Se convierten En una expresión De la patria Pero de todos ellos Solo hay uno Que a ti Realmente te mueve Septiembre Mes de la patria No pierdas el paso Tú eres mexicano Te descubrí Desde hoy Y para siempre Tu fragancia Tu suavidad irresistible La sensación de suavidad La suavidad irresistible Atención 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 Este virus es muy poderoso Si usted presenta Los siguientes síntomas Habrá que tomar medidas Anda molestando A sus congéneres A cada momento Se vuelve intolerante Con el prójimo Le da por bailar Los ritmos más extraños Si tiene los síntomas Ha contraído Bacatelitis Tome el antídoto Todos los días De lunes a viernes A las 2.30 de la tarde En Bacatelaz Bacatelitis Bacatelitis El nuevo éxito de Lucet Incluido en su disco Piel de ángel Está como quiere ¿Por qué seguir sufriendo los terribles efectos del alcohol y otras drogas? Esperando que algo fatal suceda Oceánica Conjuntamente con el Betty Ford Center Te ofrece la solución a ti y a tu familia ¿Por qué esperar más? Con una llamada Juntos encontraremos la solución Oceánica Lugar alejado sobre las playas de Mazatlán, Sinaloa Deja de sufrir Y acércate a Oceánica Abre tus ojos Si a la ruta de tu familia le pasa esto O esto Cámbiate a nuevo Viva Total El primer detergente con fórmula inteligente anti-manchas Si, nuevo Viva Total Tiene el máximo poder para sacar las manchas de hoy Y un tratamiento especial con el que las fibras repelen las manchas del mañana Para darte más limpieza Abre tus ojos a una limpieza viva nunca antes vista Con nuevo Viva Total El primero con fórmula inteligente anti-manchas Esta es una propuesta de los jóvenes Para cuidar nuestro medio ambiente Ya basta Creamos mucha contaminación ¿Qué podemos hacer? Yo no lavaré mi carro con manguera Yo realizaré mi basura para reciclar Yo me voy a ir a la escuela en bicicleta Yo ahorraré el agua ¿Y tú? En un nuevo día lo invitamos a ponerse en forma y conservarse siempre joven Primero con los consejos de una mujer que siempre luce radiante Elsa Aguirre Después con el espíritu siempre joven de José Luis Cuevas Seguiremos con el arte de la Compañía Nacional de Danza Y en la música tendremos dos ritmos para mantener el equilibrio Rojo en equimosis y Frida Los hombres Las razas Las naciones Portan con orgullo Sus banderas Pero de todas ellas solo hay una Que a ti te pone de pie ¿Sabes por qué? Porque eres mexicano Septiembre Mes de la patria Qué orgullo ser mexicano Al fin me pude escapar Qué bien me la voy a pasar Y tú Tenías que venir conmigo En este problema Eres el único que me puede ayudar Claro Como siempre Gracias y lo es 40 Tres mujeres altas De Edward Alvin Los momentos más felices Yo no los he vivido todavía El momento más feliz Este Cuando morí Estaba tan solo Tres mujeres altas Teatro Julio Prieto Boletos en taquilla O al 325-9000 Este año Se han habilitado 2.236 casas de salud Y 420 unidades móviles En todo el país Para llevar los servicios A las comunidades más pobres Principalmente En las zonas rurales dispersas Al inicio del sexenio Aproximadamente 10 millones de mexicanos No tenían acceso A ningún servicio de salud Hoy Ya se cubre 6 de estos 10 millones de mexicanos Tercer informe de gobierno Hay películas que son recordadas Durante muchos días Y son buenas Hay películas que se recuerdan Por años Y son mejores Pero hay algunas Que son recordadas Toda la vida Y son Las consagradas Disfrútalas con nosotros Este miércoles A las 11.45 de la mañana Lucio Malaguer Ha puesto toda su esperanza En las manos del Dr. Montalvo ¿Tú crees que puedo quedar bien? Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea No importa lo que tenga que soportar Él tiene un motivo muy poderoso ¿Por qué voy a quitarme esto, Esmeralda? Vea lo que pasará Este miércoles En Esmeralda A las 8 de la noche Yo toda mi vida He hecho lo que se me ha dado La regalada gana Y por eso me invito Cuando cumplí 16 años Pues me peleé de mi casa Y ya de ahí pa'lante Pues se reventó Las viejas Y una que otra peleé Yo solo he cometido dos errores en mi vida Y arranca bacterias y grasa Nada corta la grasa Y elimina bacterias tan rápido como Nuevo acción La muerte está muy cerca de Esteban En el volumen sexto de la cocina mexicana a través de los siglos Un histórico de Clio Te dicen cómo En nuestro exclusivo artículo sobre su nueva película Contra Cara En moda El negro regresa más fuerte que nunca Wesley Snipes en entrevista Y para los espíritus aventureros Una ciudad grande Una esquina Traicionera y superficial Descubre los encantos de los ángeles En un reportaje sobre LA Confidential Además Los mejores tips de cómo bajarle el novio a una amiga En boca de una experta Julia Roberts En la boda de mi mejor amigo Y vive la desgarradora historia de un hombre que perdió el rastro de la mujer que amaba El de Premier De Jevar Cine Acompáñalo en su premética búsqueda Con el trase gratis para ver Sin rastro Cine Premier de Septiembre La única revista de cine que hace moda Cómprala ya Casi todo el mundo está lleno de agua Pero sabías que son una pequeñísima parte de agua dulce Y que de esta Solo un diminuto porcentaje puede usarse para consumo humano Para que siempre nos alcance Revisa el contador de tu WC Y evitarás que corran y se desperdicien Más de mil litros de agua al día Úsala Pero no la dejes correr Día a día Minuto a minuto Niños y niñas nacen Personas y familias migran Parejas se casan Son acciones que levantan esta gran pirámide que construimos todos Motivados por nuestros planes y deseos de tener una mejor calidad de vida Porque nuestras decisiones le dan forma y movimiento La población es asunto de todos Consejo Nacional de Población